Galicia sabe a mar, a centollo, a bogavante, a pulpo, sabe a empanada, a lacón con grelos, sabe a albariño, a ribeiro. La cocina gallega no tiene secretos, muy buena materia prima, pero eso sí, hecha con mucho cariño y con mucho esmero. Es toda una cultura. Hay tantos sabores como lugares hay en Galicia, merece la pena probarlos. Galicia Viva Gracias por ver el video.